reconocida feminista y activista por los derechos humanos y derechos de las mujeres y de la familia. Así que, bueno, un placer de habernos conectado con ella, llamando a la unidad, llamando, abogando, por ser cada vez más, para que todos, todas y todes, juntos, podamos, bueno, combatir este régimen que nos está agobiando, nos está abogando, hablando de la palabra libertad, nos quitan libertades. Pero ya estamos, ya tenemos conectada a nuestra próxima entrevistada, y entonces es un honor, una alegría enorme, para El Amor es Más Fuerte, presentar a María José Monona Gutiérrez, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE. María José. María José. Hola, ¿cómo estás, Marcela? Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, y bueno, te agradecemos este contacto, sabemos que ustedes los docentes están, bueno, con tantos labores extracurriculares, digamos, porque siempre ha sido así la profesión de ustedes, pero además ahora el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad no lo hace fácil. Estuvimos con vos hace unos pocos días, el 7 de marzo, porque se hacía, bueno, una protesta, una jornada de protesta frente al Congreso, y a toda la agenda nacional se suma también la agenda de la ciudad. María José, nos gustaría mucho que le puedas contar a nuestra audiencia cuál es la situación de la educación, de la escuela pública, en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual decís, el jueves estuvimos frente al Congreso, junto a los compañeros de Cetera, porque el reclamo más fuerte, ¿no es cierto?, y en esto que te venía escuchando cuando arrancaste de la unidad, es un reclamo nacional, es en donde más nos pegaron, que es con relación a las provincias, a sacarle la coparticipación, a sacarle el Fonain, que es el conocido como incentivo docente, su quinta hora. El problema más fuerte está en las provincias, donde el Estado se está retirando, con salarios muy, muy bajos. Nosotros acá en Ciudad seguimos reclamando el tema de infraestructura, y lo que está muy fuerte estos últimos días es el tema de los robos. Muchas escuelas que han entrado a robar se llevan las notebook o las netbook de los pibes y de las pibas, y parte de lo que fue mandando también Nación es la conectividad y el conectar igualdad, y después no se puede reponer, y son herramientas que se sacan de una escuela. Esto también viene a que se sacaron los famosos caseros de las escuelas, ¿no es cierto?, como estaban antes. Las escuelas no tienen más, tienen alarmas que a veces no suenan, pero ya venimos desde el año pasado diciendo y manifestando que hay que buscarle una solución a este tema, porque es muy grave, porque a las escuelas les cuesta recuperarse, ¿no? No nos olvidemos, venimos de un cambio un poco de color, pero del gobierno anterior que eligió como enemigo a los docentes, y de una ministra que no le importó y que desabasteció todas las escuelas, que se encargó de querer dividir a la comunidad educativa, cosa que no pudo lograr ni lo va a lograr ayer estuvimos marchando en un grandioso día junto a las estudiantes y los estudiantes y a la comunidad educativa, así que no pudieron. Pero bueno, un poco hablando de la ciudad, en lo que quiero hacer hincapié, queremos hacer hincapié, es en el tema de los robos, un día que llueve, las escuelas no fueron arregladas, esto se viene dejando estar y las escuelas se transforman en pinetas cuando viene una lluvia, y eso hay que darle una solución inmediata. El deterioro que se vio todo el año pasado fue tremendo, en los edificios escolares, en las instalaciones en general, destinadas a la educación, y vos lo que señalás de la conectividad, efectivamente, ¿no? Te quiero, de todos modos, siguiendo esta línea, porque tuvimos un... vos dijiste, se ataca, se toma como enemigo a la educación, a los docentes, y hace poco vimos el hecho tristísimo de un señor presidente de la Nación que se burla de sus alumnos, de jóvenes que están y que sufren un percance en un acto escolar, y después ataca, agrede a una maestra, a una ex maestra de esta persona, de él. Quisiera una consideración sobre estos temas, porque son de honda preocupación, los docentes trabajan para dar formación, valores, transmitir, digamos, educación, también conductas, ¿no? Conductas, y esto lo tira por el suelo. No, sí, es terrible, es de gran evaluación esa charla que fue de más de una hora, donde muestra desinterés ante el desmayo de un pibe. Si nosotros hacemos una cuarta parte, cualquier maestro o maestra hace una cuarta parte o dice una cuarta parte de lo que él dijo en una escuela, es motivo de sanción y separación del cargo. En la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, porque lo vimos en provincia de Buenos Aires también, y lo vimos en otras provincias, cuando un pibe graba a una maestra que quizás está contando, dando historia, ¿no?, cómo han pasado videos por la tele diciéndonos, ahí están, que adoctrinamos, que éramos las viejas urbas fracasadas, de poco intelecto cultural y demás, ¿no?, cuando plantea abiertamente, habla sobre la izquierda, sobre el socialismo, sobre el comunismo, el desinterés, el desánimo, hay cosas para prestar atención, se mete con una ley que nos costó tanto tiempo, una ley histórica de una ley de IBE, que tanto nos costó, y él, como si nada, dice que tiene que ser penalizada por muerte, agravar el vínculo, ¿no?, lo cierto, tirando por la borda todo. En la docencia, como todos saben, más del 80% somos mujeres, y él ataca a la mujer, lo primero que hace es sacar el Ministerio de la Mujer, lo primero que hace es atacar contra el cuidado de nuestros pibes y de nuestras pibas, no, en el único momento, si nos vamos al primero que habla de las mujeres de manera femenina, es cuando habla de amas de casa, en el resto de los trabajos, él los habla en masculino, todos, todos. La verdad que es muy preocupante, es muy preocupante porque mucho agravio, mucho rencor, mucho odio, que no es lo que tenemos, es como, vuelvo a citarte lo que escuché antes de que pudiera entrar yo, que vos hablás de ir a una unidad, a una fuerte unidad, a un lazo, yo creo que la Argentina necesita abrazarse, necesita amor, no, se quiere más, odio, divisiones, y él lo que instala continuamente es el odio, el destrato a la otra persona, a la mujer ni hablar, pero bueno, ayer le demostramos que las mujeres estamos presentes llenando ese congreso y las calles que las fotos que se tomaron son impresionantes. No tuve el gusto de verte, Marcela, que siempre nos encontramos en las marchas porque nos acompañaron. Sí, estábamos, estuvimos, y que había tantísimas mujeres y también varones, debemos decir, fue una marcha multicolor, una marcha donde los compañeros nos acompañaron con toda alegría, y porque estamos, nosotros hoy temprano recordábamos, el 8 de marzo, la lucha de esas mujeres trágica, lucha de esas víctimas, de trabajadoras que murieron en ese incendio intencional, estaban pidiendo protecciones propias, pero también reivindicaciones que beneficiaban a todos, y eso hace a la mujer, ¿no? La mujer cuida, la mujer tiene esas características de proteger al otro, ¿no? Y, bueno, esa forma nuestra es tan agredida, porque me parece, no sé si vos pensás lo mismo, que se quiere aislar al individuo, ¿no? Entonces, ser un ser apático, desinteresado del resto, centrado solamente en su conveniencia, mezquina. Así es, sí, 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 tal cual, opino lo mismo, que está llevando a la sociedad hacia eso, por eso es tan importante la unión, el abrazarnos, el amor, ¿no? El que reine el amor y la igualdad, porque es la manera de oponerse a lo que intenta hacer él, que es el que se cuide el que pueda y el que no a mala suerte. Volviendo a temas de educación, veo que ustedes desde la UTE están planteando la necesidad de rediscutir el boleto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que bueno, que uno diría, ¿excede la educación? No, no le excede nada, tiene que ver directamente con las posibilidades. Sí, porque nuevamente... No solamente la necesidad de los docentes, sino... Exactamente. Sí, Martela, tal cual decís, eso, muchas gracias por recordármelo, me había, se me había pasado el tema del boleto, del boleto estudiantil, del boleto educativo, no estudiantil, del boleto educativo, porque nosotras tenemos muchas compañeras y compañeros que vienen de la provincia de Buenos Aires, de Lanús, Valentina Encina, y más lejos también, y esos compañeros pierden notablemente su salario al tomarse dos colectivos. Los pibes y las pibas vienen acompañados de su... Puede traer su mamá o su papá, o su tía, o alguien, que si no tienen dinero para un pasaje, menos van a tener para dos. Entonces la escuela vuelve a tener un rol fundamental en esta sociedad, que es la de ser contenedora, y tenemos que volver a rever los horarios, el tema del comedor escolar también lo estamos planteando, están viniendo muy bajas las naciones, llegan a un horario que no es el que nos sirve, otra vez nosotros nos ponemos al frente de las problemáticas, a ver lo que pasa en la sociedad, y tenemos que volver a tener el desayuno al momento del ingreso, porque el pibe que no comió la noche no puede estudiar, el pibe o la piba. Entonces nuevamente las escuelas van a hacer, claro. Claro, y si no puede traerlo alguien tampoco, entonces es imprescindible que sea tanto para los docentes como para el grupo familiar de ese pibe que va a la escuela. Porque hoy dos pasajes por día, o cuatro, porque si se tiene que tomar dos colectivos para ir y dos para venir, estamos hablando de 100.000 pesos, 100.000 pesos que se le van a escontar de su salario, que los tiene que gastar, no se le van a escontar, los tiene que cargar en la sube. Entonces es imprescindible, y el tema de la alimentación también es imprescindible, lo tienen que rever, se tendrá que reordenar los horarios, y tendrán que volver las raciones como corresponde, que fue todo esto que se iba achicando, que se iba achicando, todo el problema del pan no, el pan sí, y se hizo, quedó muy mal conformado el tema de nutrición en las escuelas, y eso es urgente e inmediato, que se lo plantee el nuevo gobierno de la ciudad, y dar una solución a las escuelas. Bueno, Ana, un tema que a nosotros nos interesa particularmente, dentro de lo que es educación pública, es la educación especial, la modalidad especial, que está tan atacada, por los gobiernos del PRO, de Juntos por el Cambio, bueno, y ahora del primo Macri, ¿no? Sí, sí, estamos atrás del tema, estaba como secretario de Educación, que lo conocés mucho, Jorge, ahora viene Andrea, que en su continuidad, Jorge pasa a ser el secretario de Derechos Humanos, y es un tema que nos venimos planteando, ya desde el año pasado, desde el anteaño, cuando quisieron cerrar el Palacio Ceci, y estuvimos al frente del conflicto, junto a la comunidad educativa, es un tema que lo seguimos muy de cerca, y que no dejamos que se mueva medio centímetro, porque sabemos que la intencionalidad es sacar las escuelas especiales, con lo importante que es esto, y la función importantísima que cumple, ¿no? Una escuela especial donde contiene, abraza, sus maestras están preparadas para, para trabajar con esos pibes y esas pibas, así que estamos mirándolo muy de cerca, y mirando muy de cerca también lo que hace este gobierno nacional, respecto a todo, la poca calidad humana, el que le gusta hablar de la calidad humana, y la capital humano, y demás, ¿no? Como salió a ser cargadas, y lo salimos a repudiar, la verdad que es algo muy preocupante, que por ahora cada paso que quisieron dar, pudimos junto a la comunidad educativa, hacer los que retrocedan, pero es algo en lo que no dejamos de mirar, porque no vamos a permitir, como no permitimos que se cierre una escuela nocturna, no vamos a permitir que se cierre una escuela especial.